Madre querida estoy, feliz en mi inocencia, y lloré de alegría para poder tener el manantial divino que formó las estrellas, y beberlo en tu pecho para poder crecer. Y descubrí la dulce ternura de tu alma, tus anhelos inmensos de un día florecer. Y yo como un capullo, crecía lentamente, en el jardín del tiempo, esperando nacer. Madre, soy tu esperanza.